Venía saliendo la luna Pero traía un buen caballo, me le pelea la cordada Ahí pasé aquella noche con la mujer que yo amaba A las seis de la mañana mi caballo delinchaba Había venteado el peligro, la casa estaba sitiada Yo le puse la montura, le subí un tiro a mi escuadra Mi querida abrió la puerta, espero que le ordenara Con una nube de polvo mi caballo me salvaba Les descargué la pistola, eso lo hice de pasada Y les tomé tres rurales y al jefe de la cordada Me desperdí entre los cerros, subí a la ermita sagrada Por la sierra de Durango, el gobierno me buscaba Pero cambiaron de rumbo, pensando en una emboscada Sabían que ahí andaba cerca, la gente de Ignacio Parra Habíamos robado el pago, oro y un precipitado En mulas lo trasladamos a la ciudad de Camargo Allí mismo lo entregamos a un gringo del otro lado Adiós, real de Santa Clara, Mapimilerdo y Durango Donde se oyen retumbar los cascos de mi caballo Adiós mi rancho bonito, panuco de coronado Donde se oyen retumbar los cascos de mi caballo Donde se oyen retumbar los cascos de mi caballo Todos los tres años en un tridente Donde se oyen retumbar los cascos de mi caballo Donde se oyen retumbar los cascos de mi caballo Gracias por ver el video.